Con éxito atiende nueva posta de Colonia Río Sur. El alcalde Álvaro Berger contrató en terreno el funcionamiento de la nueva posta de Colonia Río Sur que beneficia a cerca de 1.500 usuarios y cuya inversión superó largamente los 386 millones de pesos. La nueva infraestructura de 356,47 metros cuadrados contempla la completa reposición de la posta y la vivienda del técnico paramédico. Además dispone de tres box clínicos, multipropósito, box ginecológico, obstétrico, box de procedimientos, tratamientos y curaciones, sobe general, archivo, botiquín, baño universal, entre otros. La salud es una materia importante de la administración municipal en la que hemos llevado, en la que hemos logrado hoy día haciendo una visita, por ejemplo en el nuevo consultorio posta rural de Río Sur, un mérito que hemos logrado en conjunto con los vecinos y que significa claramente mejorar la calidad de vida en términos de salud de los sectores rurales. Estamos contentos, nos motiva, nos estimula a seguir trabajando entre los pocos días que quedan, pero en grandes proyectos. Recordemos que ya tenemos, por ejemplo, el financiamiento para el nuevo hospital de Porto Ara y eso sin duda marca un sello social y en términos de salud una seguridad para nuestras vecinas y vecinos de la comuna de Porto Ara tanto en el sector urbano como también en el sector rural como hoy día lo estamos demostrando. Por su parte los vecinos de Colonia Río Sur y usuarios de la nueva instalación de salud rural explicaron que este era un anhelo que tenían desde hace más de 40 años. consideran que sus sectores siempre han sido olvidados por las autoridades, sin embargo enfatizan en que las cosas han cambiado y que el mejor ejemplo de aquello es esta nueva posta rural y el compromiso asumido por la administración del alcalde Álvaro Berger. Bastante bonita, bastante bonita y estoy agradecido igual por esa parte que hay medios como bien preparados para un equipo, para un equipo médico, con el caso de enfermedad, con el caso de algo muy bien. Yo hace una espera de 40 años atrás, yo hace 40 años atrás con este sitio de aquí que se adornó para esta parte, vinimos con Valle y con Motosierra a limpiar, hace 40 años atrás y ahora esta preciatura que tenemos aquí tenemos que cuidarlo mucho, porque ha costado muchísimo. Yo era de Santiago, hace tres meses que compré acá y tuve la dicha de encontrarme con esta, ¿cómo le llaman? Esta posta nueva, preciosa, algo que no me imaginé encontrar acá en el sur, tan lejos de la civilización. Si yo vivía en pleno Santiago y acá en Río Sur ahora estoy y nunca me imaginé encontrar una posta tan estupenda como esta. Está bien, jefe, está bien, porque están olvidadas estas partes aquí y la primera posta que teníamos daba no sé qué para venir a atenderse, pero es un tremendo adelanto y sin la autoridad no se hubiera logrado esto, por eso es un orgullo para estas colonias que hay un edificio así de esta categoría, esto está mejor que en Puerto Rico. Entonces eso no se hace solo, gracias a la gente, a la autoridad es que se acuerdan para tener esto. Y más en el campo, usted sabe que para el campo siempre lo olvidan, pero eso significa que no han olvidado estas partes. Sí, yo pienso que sí, todo va muy bien. Es que en toda parte no puede conformar, pues sí. Hay que ser realistas, la autoridad no puede sanar a todos los enfermos. Entonces, donde pudo hacer algo, donde se logró, lo hizo bien. La nueva posta de Río Sur, que fue tan esperada por los vecinos, realizará atenciones de salud especialmente para los sectores de Colonia Río Sur, 4 de septiembre, La Posa, Colonia Tres Puentes, Las Cumbres, Colonia Las Marcas, Colonia La Quemada y Colonia Río Chico Alto, entre otros sectores. Gracias.